¡Hola chicos! Estamos jugando McDonaldsville en Roblox, un juego que está súper, súper divertido. Y puede ser un customer, un cliente o trabajar. Y si trabajas, puedes ganar dinero y comprarte más cosas. Y vamos a ver, para trabajar tenemos que... Aquí, hay un letero que dice Help Wanted o Necesitan Ayuda. Le das un clic y te vuelves un empleado de McDonalds. Ahora sí puedo entrar a trabajar. Súper cool. Y voy a tener que saltar el counter. Miren qué bien han hecho el restaurante de McDonalds. Parece un restaurante de verdad. Acá está en la máquina de las sodas. Aquí te enseñan los juguetes que hay en las cajitas felices. Hay mucho espacio para sentarse a comer. Y bueno, vamos a entrar adentro a poner mi uniforme. Y miren toda la comida. Hay hamburguesas, de queso, pancakes, cajitas felices. Puedes preparar frappuccinos para los clientes y cafés. Y también milkshakes. Aquí están las papitas fritas. Y por aquí está el drive-thru. O sea, es igualito a un McDonalds. De verdad, súper divertido. Y por acá atrás está el storage donde tienen toda la comida. Acá puedes preparar las hamburguesas. Me voy a poner mi uniforme. Ahí estoy. Súper divertido. Y a ver si puedo atender a algún cliente porque hay muchas personas trabajando. Esa chica no tiene piernas. Oh, ahí está. Wow. Qué extraño. Bueno, no hay clientes, pero... Tengo mi primer cliente y creo que es un Titi fan. Le estoy preguntando qué quiere comer. Se llama Ra0721. Un besito si me estás viendo. Ella quiere una cajita feliz, un refresco y un helado de fresa. Wow. Ok, espérate un ratito. Aquí tienes tu cajita feliz. Y ahora quiere un refresco. Así que... Acá hay refrescos. Echarle Dr. Pepper. ¿Por qué no? Es rico. Ok. Así que una Dr. Pepper para mi amiguita Ra. Permiso. No sé por qué este espía es un policía. Ups, 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 ups. Hola, ahorita tenemos otra Titi. Hola, ahorita, ¿quieres comer algo? Así que tengo a mis amiguitas. ¿Quieren cajitas felices? Claro que sí. Vamos a ver. Una cajita feliz para Laurita. Sí, estás en mi video, Laurita. Hello. Así que vamos a darle a Laurita su Happy Meal. Ahora me estoy tomando una hora de descanso para pasear por la ciudad y enseñarles un poquito de lo que podemos hacer. Y podemos usar la patineta o un scooter. Y ese scooter tiene como motor. Así que vamos rápido, rápido. Y les voy a enseñar mi casita. No es nada así interesante, pero es mi casa. Y le puedes cambiar... Ok, es una pared. Le puedes cambiar el color de los muebles y todo, pero aún no lo he hecho. Y aquí está mi baño. Y tengo dos habitaciones. Eso no funciona, ¿ok? Una habitación de huéspedes. Y mi habitación que está por... ¿Dónde queda? Por acá. Y acá tengo televisión. Y bueno, fue un poco aburrido. Así que vamos a seguir. Hay una estación de policías. Y tú puedes ir a un policía y arrestar a personas. Es algo súper gracioso. Lo puedes meter a la cárcel. Aunque todavía no lo he hecho, pero de repente un día lo hago. Y está vacío. No hay ningún policía. Y aquí está la cárcel. Y también tenemos el hospital. Y está vacío por ahora, pero puedes disfrazarte como enfermero, doctor, doctora. Ahora yo soy doctora. Y es que este juego está súper, súper. Tienen que jugarlo, chicos. Acá hay como cositas, ¿no? Y hay una tienda de ropa. Y ahorita todo está gratis. Así que... Oh, espérate. Salta. Ok. Todo es gratis. Así que puedes comprar lo que quieras. Y es completamente free. Y hay ropa como muy de moda. Y en el segundo piso hay como pelucas. Y puede ser niño o niña. O un bebé. Nunca me he hecho bebé. Hay que hacerlo. A ver, a ver. Oh. Me veo muy extraña con el cabello largo y con el cuerpo de bebé. Pero tengo una pijamita rosa. Ahora vamos a hacer el cliente. Y como soy la bebé, me voy rapidito, rapidito. Súper rápido. Al McDonald's. Al McDonald's. A comer algo porque tengo hambre. No puedo entrar. Ok. Aquí estoy. Así que voy a pedir una cajita feliz. Y lo dije en inglés porque parece que las personas que trabajan aquí no hablan español en el momento. ¿Puedo tener...? Uy. Y este se metió atrás mío. Discúlpame, pero... Dame mi espacio. Uy. Qué miedo. Bueno, aquí me encontré con otras chicas. Estamos comiendo y relajándonos. Pero tengo muchísimas ganas de ser el manager. El jefe general del McDonald's. Como manager, puedo despedir a cualquier persona y no pueden jugar por 10 minutos como empleados de McDonald's. Y me dan un carro súper, súper lujoso. Miren, es un Mercedes. No se lo pierdan. Aquí está. Y también tengo un uniforme especial. Y estoy vestida como el payaso de Ronald McDonald's. Pero a ese chico dice que son outfit goals que le gustan muchísimo. Ahora voy a hablar con mis empleados de McDonald's. Y les voy a decir que están haciendo un gran trabajo. Aunque nadie me toma atención y los puedo despedir a toditos. Pero no lo voy a hacer porque soy muy nice. Muy, muy, muy buena. Mira, acá tengo otra titifan y vamos a pasar en mi carro. Y soy súper mala manejando. No sé quién me dio licencia para manejar en este juego. Pero deberían ser despedidos porque me estoy atropellando a todo el mundo. Y estoy llamanos con todo. Pero quiero ir por el drive-thru de McDonald's a ver cómo están trabajando mis empleados de McDonald's. A ver si tengo que despedir a alguien. Voy a tratar de llegar al drive-thru. Como un cliente normal. Pero es demasiado rápido. Ok, chicos. Casi llegamos. Casi llegamos. Ok, aquí estoy. ¡Ah! Bueno, me falta llegar un poquito más adelante. Aquí estoy en el drive-thru. Y aquí es el menú. Y les tengo que decir a los que están trabajando que estoy aquí esperando que alguien me atienda. Y que quiera una cajita feliz. Y bueno, vamos a ver si me lo van a preparar. Vamos a seguir a la segunda ventanilla. Y sí, la chica me preparó mi orden. Acá está mi cajita feliz. Bueno, muchísimas gracias. Hay una niña que no quiere atropellar. Está al frente de mi carro. Ok. Gracias. Y bueno. Y todavía no he ido a la tienda de comida en la gasolinera. Vamos adentro a ver qué hay. A ver. Dice que todo está gratis. Sí, por favor. Roblox. Tengo una pistolita de agua. Ok. Es divertido. ¿Qué más tienen en la tienda? Tengo un pequeño dragón. También puedo comprar un Game Boy. Mucha comida y todo es gratis. Voy a comprar todo. Jugos. Acá, no sé. Acá hay como radios. Cosas aquí que no necesito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, chicos. Hay helados. Y wow. Se abre la puerta y todo. Ok. Definitivamente voy a comprar un helado o de repente tres. Yay. Ay. Es súper divertido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es un helado. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Wow. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque. Me voy a despedir un ratito de mis empleaditos de McDonald's. Porque ya me voy a casa Pero esperense ¿Por qué esa chica está sin ropa En mi restaurante de McDonald's? Discúlpame Pero te voy a despedir Si no te pones ropa Le dije en inglés Tienes que ponerte ropa Y está escapando Miren, se fue corriendo Bueno chicos, ha sido un día muy largo Trabajando en McDonald's Y ya me voy a mi casa a descansar Espero que les guste el video Y tienen que jugar McDonald'sville Es un juego súper súper divertido Y muy pronto voy a traer mi canal de games De videojuegos Así que no se lo pierdan Los quiero muchísimo Y hasta el próximo video